Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo de las Asasins. Ya ni me acuerdo cuando hice... Quiero decir, no me acuerdo de lo que hice en el capítulo anterior. Porque llevo cuatro semanas sin subir nada. Tengo cuatro vídeos... Cuatro o cinco vídeos hechos. Pero no he empezado ni a editar el primero. O sea que fíjate tú lo que me estoy alargando. Estoy muy perezoso ahora mismo con el canal. La verdad, he pillado ahora la racha esta de no grabar. Empecé a no grabar o no. Por el tema de las obras que tenía en casa. Por el ruido y tal. Y se me está prolongando en plan de que ahora ya me da hasta pereza. Pero bueno, en fin. En el capítulo de enero sí que recuerdo que os dije... Vamos a ir al tema de la isla y tal. Y no lo hice. Así que vamos a empezar ya con eso, ¿vale? Lo primerito de todo. Ya os digo que si hay algo que no vayáis recordando o lo que sea... Simplemente leeros la descripción del vídeo. Que ahí os voy a poner yo pues... Pues de qué trata, ¿no? El vídeo, del capítulo. A ver qué es lo que va ocurriendo y tal y cual. Aquí estamos con el demon. A ver si sale por aquí 16 y nos dice alguna cosilla. Pero como hace mucho que no vengo a la isla... Debería estar por aquí el pavo este, ¿no? Digo yo. Bueno, mira. Eso brilla demasiado. Lo que me da a entender que puedo meterme ya en ellos... ¿En todos? No. En todos excepto en estos dos me da la sensación, ¿no? En este me puedo meter... Aquí también, aquí también, ahí también. En este puede que no. Necesito 30 fragmentos más. Y para este... Joder, para este ni me lo pone. Y aquí otro más. Bueno, pues mirad. De momento vamos a hacer estos de aquí. Estos primero. Y a lo mejor este vídeo me va a durar solo esto. No sé quién sabe. Ya veremos. Increíble. Debe de ser el núcleo del ánimos. Ni simulaciones, ni entornos. Ni siquiera siento mi cuerpo. No hay más que... Datos en bruto. Entonces... ¿Seguiré siendo yo? ¿O seré algún tipo de programa? Bueno. Esto ya os lo comenté. Que dicen... Yo de esto no me acuerdo, ¿vale? Pero dicen que esto es una mierda. Porque simplemente... Es todo el rato así. Un rollo plataformeo. ¿Veis? X, salto. Con Desmond en primera persona. Y que creo... Que lo que nos va a contar es la historia de Desmond... Antes de que lo capturaran los Dabstero. ¿Vale? Así que bueno. A ver si es cierto esto o qué. Ya que engañese. No tengo ni siquiera barra de vida. Perfecto. ¿Puedo correr? No. ¿Me puedo agarrar aquí? No. Ah, vale. Por ahí. Me ha engañado esa puerta. Y bueno. Estos días... Bueno, ya... En los capítulos anteriores ya os he comentado un montón de veces. El tema de por qué ahora mismo no estaba... Subiendo nada. Era el tema de las obras y más que nada que me estuviera diciendo otras cosas. Sobre todo a Skyrim ahora mismo. Sobre todo a eso. ¿Que por qué no lo grabo? Bueno, ya grabé la serie en Play 3. La verdad que con... Mi hogar. Aquí nací yo. La granja. Sí, lo llamaban la granja. Mis padres. Dos docenas de parejas. Niños. Una comunidad. Escondida. Vale. Desmond vivía en una granja. Ahí por ahí apartado. No en la gran ciudad. Sino aquí. Y mira, ahí se ven... O no. O me estoy confiando. Digo, parecen vaquitas, ¿no? O no. Porque si es un árbol ahí. Una especie de... No sé. Quizás eso es un olivo. Quizás. Y ya está. Hay una granja, ¿vale? Que por cierto, la gente llama olivas... A la aceituna. Y realmente... Se están confundiendo. Me da mucha... A mí... Unas casitas en las colinas negras. Eso es. Cielos despejados. Humo de leña. Viento. Y el hedor a gasolina. Generadores en marcha día y noche. Lo recuerdo. Me da... Yo para las palabras soy un poco... Era una vida sencilla. Casi de nómadas. Apartados de todo. Listos para hacer las maletas y largarnos. Si nos descubrían. Si ellos nos descubrían. Vivían tranquilamente en la granja los asesinos. Y estaban preparados por si en algún momento los templarios los encontraban y los intentaban matar. Lo que decía. Soy bastante pulcro para las palabras, ¿vale? A mí me gusta decir cada cosa por su nombre. Y... Bueno, a pesar de que no soy la persona más intelectual del mundo. Ni mucho menos. Soy... Muy tonto. Pero... Para esas cosas soy muy minucioso. Y por ejemplo. Una oliva. La oliva es el árbol. ¿Vale? No es un árbol de olivas. No, no, no. Es oliva. El árbol se llama oliva. Y lo que da es aceituna. Lo que tú te comes es una aceituna. ¿Vale? También me da mucha rara cuando dicen yo me llamo. Yo no... Tú no te llamas, gilipollas. Sé que es una cosa bastante... Eso es muy difícil de erradicar. Porque todo el mundo lo dice. Prácticamente. Incluso a mí algo se me escapa cuando hablo rápido. Hola, me llamo... Adri. No. Tú no te llamas. Tú no eres Gollum. Tú no hablas contigo mismo. Tú no te llamas. Hola, mi nombre es... Adri. Eso es lo que está bien dicho. Mi nombre es... No es... Yo me llamo. No, tú no te llamas. ¿Vale? Pero bueno. Eh... No voy a corregir a nadie nunca a la hora de hablar porque... Habrá muchas cosas. Hay muchas cosas que yo hago mal. Y no por eso me van a estar corrigiendo constantemente, ¿no? Así que yo... Pues paso. Y dejo a la gente que hable como le da la gana. La granja. No tenía mucho de granja. No era una granja de verdad. ¡No! Cultivábamos algo. Tú también. No recuerdo que hubiera animales. Quizá algún perro. Ay, joder. Qué difícil ha sido el saltito este. Perdón. Permíteme justificar. ¿Ey, eso? ¿Eso qué representa? ¿El pueblecito donde vivía el tío este? No sé, se ve súper mal. A ver. Pues sí, mira. Este capítulo va a tocar que sea esto, ¿eh? Vamos a hacer estas cosas del Desmo. Los asesinos. Nací siendo uno. No lo elegí. Fue como un derecho. Eres un asesino, me dijeron. ¿Pero qué significaba eso? Desde que era joven, nunca dejaban de repetirlo. Eres un asesino. Eres un asesino. Y este es nuestro credo. Nada es verdad. ¿Qué quería decir? ¿Un mundo sin sentido? Todo está permitido. ¿Todo está permitido? Sí. Menos mirarle el culo a una niña pequeña. Entonces pasa la cárcel. Ojo, lo he dicho de broma, evidentemente. No estoy diciendo que esté bien hecho mirarle el culo a una niña pequeña. He hecho un poco la broma. De que todo está permitido. Todo está permitido. Hay que cogerlo con pinzas, esa palabra. Nos buscan. Y no se deberán hasta haber matado al último de nosotros. Sí. Lo creí durante un tiempo. Pero nunca lo comprendí. Es el problema de nacer ya en el seno de algo. Creer sin entender. Todo el mundo estaba muy serio. Y también asustado. Tanto hablar de asesinos y templarios. El fin del mundo. Un poco cutre esto. Para mi... En mi humilde opinión. Esto que parece un modo creativo de un juego survival. ¿Sabes? Un rollo... Un rollo Minecraft o cosas de estas. O subnáutica que ya llevo como semana y media o dos semanas sin tocarlo. Ya no creo que me vuelva a enganchar a él. Pero he estado viciándome muchísimo. Ya os lo comenté en los capítulos anteriores. Y también está en modo creativo. Que simplemente te dejan ir poniendo tus cosas donde a ti te dé la gana. Esto... Esto... Esta misión es muy sencilla de hacer para una empresa tan potente como Ubisoft. La verdad. Esto es muy cutre. Para mi gusto. Pero bueno. Y yo creo que aquí ya se acaba, ¿no? Esto... Vive según el credo, Desmond. Refuérzate. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, tengo que poner yo la plataforma. Me imagino que solo me van a dar una oportunidad. Tengo que colocarla bien. Para poder llegar hasta esa zona. Yo creo que... ¿Hola? Uy. ¿Con R1? Sí, con R1 pongo la plataforma. Ah, pues mira. Me han dado más oportunidades. Ah, vale, vale, vale. Tengo tres. Me deja poner hasta tres. Y luego se van eliminando. Todo hombre tiene un límite, supongo. No puedo recordar cuando dejé de creer. Cuando dejó de inmortarme. Dios, sonaba todo tan estúpido. No podía oír la palabra templario sin reírme. ¿Y asesino? ¿Y asesino? Mejor ni hablar. Hombre, eso es un poquito raro, la verdad. Porque asesino es asesino. O sea, tú eres un asesino. Ahora, si le das significado a esa palabra... ...en vez de la que ya todo el mundo conoce... ...pues entonces quizá le puedes coger un poco de apego y cariño a esa palabra. Una guerra antigua, decían. Una lucha sin fin. Nunca me importó. ¿Quién diría que se podía aburrir a un niño con historias de guerra? ¿Multijugador? Yo no voy a hacer eso, eh. Los servidores del Asasins de multijugador tienen que estar más muertos ya. Va a ser difícil de subir. Ah, espérate un momento. Ah, mira, mira. Esto no lo sabía. Pero es que me acabo de acordar ahora. Digo, oye, no se podría... Hostia, ahí está. Ah, mira, el niño. Este representa que es Desmond de pequeño, en plan... ...cansado ya de... ...de escuchar todas las mismas historias cada dos por tres. Supongo que me sentía solo. Aislado entre la multitud. Si hubiera podido decírselo, quizá me habrían escuchado. Ojalá pudiera volver atrás. Y pudiera decirles cuánto lo siento. Secuencia archivada. Recalibrando parámetros de inactividad. Ah, me deja poner plataformas desde el principio. Estamos en la segunda parte, ¿eh? La alarma matinal. Cómo la odiaba. Cinco veces por semana justo antes del alba. En pie antes que los pájaros. Los demás niños y yo. Arriba, Desmond. En pie. Ejercicio. Obligatorio. Un chapuzón en el río para lavarse y el desayuno. Avena con mantequilla y zumo de manzana. Vale, o sea. Los entrenaban siempre para ser asesinos. En plan, como si fueran un militar. ¿No? Pero, ¿en su granja o en otro sitio? No sé, ahora veremos. Supongo que lo explicarán. No sé por dónde tengo que avanzar. A ver. Imagino que por arriba habrá algún sitio allí. No, te caigas, coño. Vale, y para arriba, ¿no? Ahora y... Ah, pues no. Primero tengo que poner la plataforma. Porque donde están estos puntitos, pues... Hacia donde van los puntos... Va la... No sé, la gravedad, supongo. Habré caminado más de un millón de kilómetros antes de los diez años. Estaba bien. Me gustaban esos días en las colinas. El silencio, el aire libre, la oscuridad del bosque. El ruido de las putas en tierra seca. ¿Se puede ver Rapid City desde aquí? No, no. Está mucho más al este. ¿Qué? Mira, esas son las colinas por las que iba. Hay una cara en esa roca, ¿no? No sé si será algún sitio importante realmente, pero bueno, me da igual. Estoy convencido de que cuando salió este juego, este, esta zona gráfica, gráfica, gráficamente, era espectacular. Por el tema de la textura de las roquitas estas, ahora no la apreciamos porque ahora ya estamos mucho más avanzados en otros temas y tal. Pero estoy convencido de que esta zona de aquí, estos niveles, eran la pollísima cuando salió este juego. Que este creo que, no estoy seguro, ¿vale? Pero creo que este es del 2011 o... O diez. Pero tengo que... ¡Ah! Cuidado que se me cae encima eso. ¡Ah! 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 Vale. ¡Uf! Menos mal. Por un momento me he sentido como... Como en el Super Mario. El Super Mario cuando eras pequeñico, ¿sabes? Y jugabas ahí... Y tenías que pasar esos niveles a los que se te caían los pinchos encima. No sé, a veces... A veces me siento súper viejo. Más de lo que soy. Hablando de videojuegos, los niños hoy en día solo conocen Minecraft. Por aquí, ¿verdad? Sí. Y pensar que yo empecé jugando... Mi primera consola fue una Super Nintendo. Y me acuerdo que... ¡Coño! ¡Ah! En esta zona naranja no se pueden poner... Cubitos de estos. Vale. La primera vez que... Perdón. El primer capítulo de Pokémon que salió aquí en España. El primero. Yo lo vi... El día que salió sin esperar que saliera. Yo no lo esperaba. Yo no dije... ¡Oh! Lo he visto anunciado. Voy a verlo. No, no, no. Fue... Estaba aquí en casa tranquilamente. Por la tarde... Estaba jugando a la Super Nintendo, al Mario Bros. Y nos cansamos. Porque estábamos jugando los cuatro. Mis padres y mi hermana y yo. Y nos cansamos simplemente. Y pusimos la tele. Mis padres se fueron a la cocina. Mi hermana, yo qué sé dónde se fue. No me acuerdo. O a lo mejor se quedó ya hablado conmigo. Y yo me puse a ver la tele. Y... El canal que puse... Pues daba un Pokémon. El primer capítulo que vi. Me quedé absolutamente flipado. Y siempre me acordaba de la imagen esa de Pikachu. De quedarme yo flipando con... No sé. Me encantó. Me encantó. Y mira que yo nunca he sido fanático de la serie. Es que no sé si me toqué tirar o no. Vamos a probar a ver qué pasa. ¡Ah! Me muero. No sé. No sé qué tengo que hacer aquí. Me quedé flipandísimo. Y me acuerdo que luego fui al cole. Y dije a los chavales. ¡Oh! He visto una serie toda guapa, no sé qué. Ahí Pokémon. Bueno, no me sabía ni el nombre. Yo me acuerdo que le decía a la gente. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? Salía como una especie de cosa amarilla. Y como un Digimon. Porque Digimon sí que lo veía. Yo soy de Digimon. ¿Vale? A mí me dices Pokémon o Digimon. Yo siempre te voy a decir Digimon. Porque yo era muy de Digimon. Me he visto las cuatro primeras temporadas. Digimon 1. El 2. El 3. Y el Frontier. Aparte del Frontier ya dejé de verlo. Mi favorito es Digimon 3. El de las cartas. ¿Hasta dónde tengo que subir? Es que a lo mejor no tengo ni que subir. ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, y eso. Y lo que pasa es que para los videojuegos es mucho mejor. Es muchísimo mejor Pokémon. Muchísimo mejor. Pero bueno, mira. Digimon empezó a... La serie salió para hacer publicidad a los Tamagotchis. O sea, los Digimon empezaron siendo un videojuego. Un Tamagotchi. Y terminaron siendo una serie. Y con Pokémon es al revés. Empezaron siendo una serie. Y luego sacaron los juegos que eran la polla. Y son la polla. Y siguen sacando. Y son copia y pega, copia y pega. Le cambian los gráficos y los personajes y ya está. Y los muñequitos y ya está. Pero sigue molando, ¿no? Y os lo digo en serio. No sé cómo avanzar. No sé qué cojones tengo que hacer aquí. Porque... Espera un momento. Voy a probar una cosa. ¡Uh! Vale, vale. Pues mira. Sí, esa era la forma. Y bueno, y eso. Que la primera vez que yo vi Pokémon me acuerdo como si fuese ayer. Que yo estaba ahí jugando al Super Mario y tal. Y cambiando canales, pues pam. Me salió ahí Pokémon. Y me lo quedé mirando y me quedé flipandísimo. Y luego pues eso, iba a clase. Oye, tú lo has visto, no sé qué. Un personaje ahí amarillo que tira rayos. Y está a tope de guapo. Y el chaval con la gorra y con las bolas esas. Para capturar bichos y tal. Y no sé qué. Y me acuerdo que nadie sabía de lo que estaba hablando. Y bueno, luego ya se hizo ultra famoso, ultra popular. Y a mí me dejó de llamar la atención. Ya no solo por el hecho de que a mí todas las cosas que se popularizan a mí me dejan de gustar. A mí, yo por ejemplo Minecraft, por ejemplo. Yo lo empecé a jugar. Bueno, no lo empecé a jugar. Pero sí que lo jugué y lo vi. Antes de que se hiciera famoso. Y siempre quise tenerlo. Yo quise tener Minecraft. Pero sí hizo famoso. Y lo empezó a jugar todo el mundo. Y empezó a salir la... Pues eso, porque se viralizó. Y todo el mundo lo jugaba. Y todos los niños ratas y todo el rollo. Y me empezó a dejar de gustar. Le cogí manía y ya, pues... Yo a Minecraft no sé ni cómo se hace un pico. Solo sé empezar y pegar puñetazos a un árbol. Coger cuatro tronquitos. Hacerme una casa. Me acuerdo que un amigo me tuvo que decir cómo hacerme la cama. Me hice una casita. Cuatro paredes. Me hice una cama con lana de una oveja. Y ya está. Y pasé la noche. Y me quedé así. Dije, vale, ya de qué tengo que hacer. Y mi amigo me dijo, pues nada. Pues coge cosas y construye cosas. Y yo... Fuera. Ya me aburrió de este juego. Oye, tío. No estoy haciendo una puta mierda en este capítulo. Me cago en Dios. No sé cómo avanzar. Tengo que ir por abajo, por arriba, por el centro. ¿Por dónde coño tengo que ir? No estaría nada malo que alguien me lo dijera. No, aquí arriba hay demasiada luz. ¡Jesús! Estás ahí. Y me pasé a Digimon. Que Digimon lo veía menos gente. Dije, yo voy a apoyar a estos. ¿De qué va esta guerra? ¿Por qué luchamos? Nunca me han dicho gran cosa. Solo lo justo. Lo han envuelto todo en un velo de misterio. Por mi propio bien, dijeron. Así que nos escondimos. En las colinas negras. Si alguien descubriera alguna vez quiénes éramos o qué hacíamos, habría problemas. Están por todas partes. Están metidos en todo. Política, guerra, finanzas, ciencia, agricultura. La gente duerme. Mientras sueñan, Abstergo crea una pesadilla. Abstergo. La primera vez que vi ese nombre estaba en una caja de ibuprofeno. Mamá se rió cuando le pregunté por ello. No hay escapatoria, dijo. Bueno, elegimos que batallas, Libra. Hay muchas para escoger. Me dijo que en un hogar norteamericano medio hay tres docenas de productos propiedad de Abstergo en todo momento. Si intentaras eliminarlos por completo de tu vida, no harías otra cosa más que eso. Es que me he pegado. Perdona, Desmond. He intentado hacer una cosa, pero no me ha salido del todo bien. ¡Ey! Estoy avanzando en diagonal. No, por favor. No soy un arfil. ¡Joder! He morido. Ah, por cierto. La voz que le han puesto a la madre de Desmond. Es de una actriz de doblaje. Que también se lo pone a bastantes personajes que salen en Skyrim. Femeninos, evidentemente. Lo sé porque, bueno, ya os lo he dicho unas cuantas veces en estos últimos capítulos. Así que eso era. La conspiración global. Abstergo. Metidos en todas las salsas. Gobiernos, corporaciones, universidades. Papá y mamá hacían que sonara aterrador. Pero a mí no me asustaba. Un enemigo necesita un rostro. Yo solo veía una caja de analgésicos. Eso. Que en los últimos capítulos os estoy diciendo muchas veces que estoy jugando a Skyrim y tal y cual. Es más, en este propio capítulo ya os lo he dicho unas cuantas veces. Y eso. A una de las tías... Tiene esa voz. Por ejemplo... No estoy seguro, ¿vale? Voy a hacer un nombre. Me arriesgo. ¿Por qué no? Tampoco pierdo nada. Creo que Pex. Del gremio de ladrones. Creo que ella tiene esa voz. ¡Ay, que nefu! Ah, que si caigo sobre una de estas plataformas no me afecta el impacto de la gravedad. Maravillosa. Tienen superpoderes estos cubitos, ¿eh? Una manera un poco peculiar, ¿eh? De contarte la historia del tío este. Te meten en una mierda de misiones. Lo que me asustaba era la instrucción. Sudor, lágrimas y a veces sangre en el labio. ¡Véntrate, Desmond! ¡Véntrate! ¿Hasta dónde pretendían exigirme? Fuerza, rapidez, agilidad. Sin excusas. No lo soportaba. ¿Qué sentido tenía? Durante muchos años creía que se cernía una gran catástrofe sobre nosotros. No sabía muy bien qué esperar. Verás como algún día lo entiendes. Ya lo verás. Y todas estas molestias merecerán la pena. Te lo prometo. Si hubieran sido francos conmigo, si me hubieran enseñado algo, llevado a algún sitio, quizá todo habría tenido más sentido. secuencia archivada. Recalibrando parámetros de inactividad. Quería dejarlo. Quería vivir mi vida. Vivirla a mi manera. El Espíritu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hace ya mucho tiempo. Y ese vídeo tiene un montón de reproducciones en mi canal y mucha gente, incluso a día de hoy, me lo van comentando pero un huevo. O sea, no entiendo por qué, porque tampoco es que se abran cosas ese vídeo. Simplemente es útil, porque sí, porque enseño unas cosicas del rollo de la hacienda. Pero ya está, o sea, tampoco entiendo por qué tiene tanta repercusión, pero bueno, da igual. La cuestión es que un chaval me preguntó hace muy poco... No llegaron a descubrir lo que hacía, porque ni yo mismo lo sabía. Tan solo eché a andar. Alguien se dio cuenta de mi ausencia. Gritaron. Empecé a correr. Desmond. Desmond. Creo que ese es su padre. La voz esa me suena a mí que es la del padre de Desmond. Así que su padre se enteró y dijo... Niño. ¿Dónde vas? Bueno, lo que decía. Y un chaval me ha preguntado que si... A un juego o a este juego. En serio, yo no entiendo de la peña que hay aquí en YouTube. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta si estás viendo ese vídeo? Entrar al canal y el primer vídeo, el último vídeo que he subido es uno de Assassin's Creed. Bueno, evidentemente le he respondido bien, pues como a todo el mundo, ¿no? Que yo intento responder bien a todo el mundo a menos que me vacilen. Si me vacilan, entonces yo tampoco me corto. Podría ignorar. Pero muchas veces no me corto. Hace poco me preguntó un tío. En uno de los vídeos de Kingdom Hearts, creo que era. De los que subí en julio. Me pregunta. Tengo una pregunta existencial. Necesito que tenga respuesta ya. ¿Por qué graba así en camiseta? Y le vacilé un poco. Le dije que, hombre, pues porque tenía la esperanza. Me estaba exhibiendo con la esperanza de que Playboy me contratara. Pero que no tenía nada que ver que fuera verano. Y que tuviera calor. Es que tío, preguntas estúpidas por respuestas más estúpidas todavía, ¿no? Creo yo. Lo veo oportuno contestar así. Pero bueno, al chaval este no. Al chaval este le contesté bien y le dije. Oye, estoy subiendo ahora el Revelations. Cuando me lo termine, pues me pondré a jugar al Assassin's Creed 3. O sea que sí. A un juego a día de hoy. A este juego. Pero tío, tanto le cuesta a la peña entrar al canal un segundito y ver que ahora mismo, precisamente ahora, estoy jugando al Assassin's. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Espero demasiadas cosas de la gente de internet. Y no sé por qué espero tanto. O sea, ahí cada zumbado. Toda la escoria de la humanidad se reúne aquí, tío. Formamos parte de una comunidad asquerosa. En la sociedad. Echando peces aquí a muerte. Madre mía. Perdón, ¿eh? Si hay alguien aquí se está sintiendo ofendido. Te deseo la muerte, hijo de puta. Es broma. Es broma, es bromita, es bromita. No soy así. O sí. A ver, arbolitos. Uy, qué bonitos. Aquí vivía Desmond. De aquí escapó. Seguimos por aquí. Me limité a correr y correr y correr. Tanta instrucción al fin me servía de algo. ¡Ey! ¡Ey! Cuidado. Vale, mira, por lo menos... Qué oscuro estaba cuando me fui. Y el bosque. Interminable. No me atrevía con las carreteras. ¿Desmond? ¿Dónde estás? Mamá. Me llamaba. Suplicando que me quedara. Pero no lo hice. Bajé las colinas hasta llegar a un arroyo. Lo seguí hasta un río y del río llegué a una vieja carretera de acceso. Esto está guapo. Todo representa que es el río. Hoy has llegado. Ocho. Un saludo. Ocho. Sé que me estás viendo. ¡Que alguien me sacrifique! Dios mío. Que la palmo, que la palmo, que la palmo. La palme. ¿Y ahora? Ah, vale. Caminé durante horas ese día. El sol estival me dio calor hasta bien entrada la tarde. Coño, pero ¿por qué lo hago tan mal? Vale. Vale. A menos. Mirá, somos como Tau Pai Pai encima del... del tronco ese que tira... que se pone a surfear encima de una tabla... de un tronco de algo. Encontré un claro al oscurecer. Me puse a dormir al raso. Nunca pasé una noche tan tranquila. Ni antes, ni después. Caminaba, muy asustado para hacer dedo. ¡Qué puñetas hacía! Perdido en esos yermos todo un día. Me pareció una semana. Un mar infinito de tierra reseca. Cuesta creer que un lugar parezca tan muerto. Voy a morir, ¿no es así? Voy a morir aquí. Por fin conocí a unas chicas de Illinois. Efervescentes, encantadoras. Un día hasta Omaha, otro hasta Chicago. Pero en algún lugar, alguien me dijo... Si no tienes nada, vete a Nueva York. De ese modo, la gente no va a preguntar por qué. Y si sales con algo, es que eres un cabrón afortunado. Ese también es un actor de doblaje que hace muchos personajes, sobre todo ancianos, del Skyrim. Muchísimos hace. Así que allí me fui. Nueva York. A los rascacielos y los metros. A la inmundicia y la locura. A la multitud exasperante. Secuencia archivada. Aviso. Detectada pérdida de memoria. Recalibrando parámetros de inactividad. De vuelta al trabajo al ponerse el sol. Líneas JM o Z de Brooklyn a la ciudad. Transbordo en Washington Square. Al triángulo. Última... Último nivel, ¿vale? Después de este ya hemos terminado. Y luego me faltarán unas... Pocas... Pruebas más. No sé si... Cuántos niveles habrán. Creo que me faltarán dos más, creo. No, no lo sé. Resurgiendo como los muertos vivientes. Hacia la luz. Deslumbrado por la claridad. En esos diez minutos a pie del metro al bar siempre me sentía muy bien. Pero esa sensación nunca duraba. Algunos días la ciudad es un vampiro. Te arrebata todos tus mejores momentos. Vienen y van en segundos. Y desaparecen. Acabas recordando solo lo peor. De momento lo que sabemos es, pues, un poquito el pasado del Desmond. Que ya desde pequeño le entrenaban en una granja para ser asesino. Y sabemos... Porque lo dijeron... No recuerdo si fue en este juego o al final del Brotherhood. No recuerdo cuándo, pero sí sabemos y escuchamos. No, sí, fue en este, fue en este juego. Fue en este. Lo hice al final de un capítulo cuando... O al principio de uno. No recuerdo cuándo, ¿vale? Pero era que en la isla estábamos con Desmond en la isla. Justo al empezar o al terminar una secuencia. Que viene siendo lo mismo. Terminas una secuencia y empiezas otra nueva. Y se escuchó al... Bill, creo que se llama. Ese tío que está ahora con Rebecca y con Sean. Le escuchamos decir que él entrenó a Desmond y a Lucy cuando eran pequeños. ¿Vale? Lo dijo. Atender la barra en el Bad Weather. Fue entrar y darme una coctelera. Me cogieron por mi aspecto arrebatador. Creo que la dueña estaba colada por mí. Mi gran sonrisa. ¿Cómo era ese cóctel que inventaste? Me reía de mi pasado. Me reía de mi familia. Bromeaba con todo. Hasta con el fin del mundo. Lo tomé la otra vez. ¿El Sirly Templar? ¿Y qué es lo que lleva a eso? Lo normal. Con algo de ginebra. Perfecto. Cuatro de esos. Tengo que bajar por ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos, nena. Van sale. No, 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 no. No te pares, no te pares. Pasaba entre medio de dos. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Por qué no? Soy valiente. Vale, pues nada. Había un gran sueño flotando en el aire. Y cada noche veía gente soñándolo. No sé cómo lo hacían. Incluso sonreír puede salir muy caro en ese lugar. El interruptor está ahí. ¿Cómo llego? Joder. No me peguen estos sustos. A ver. ¿Cómo llego allí? Ah, vale. Tenía que haber subido por allí y luego continuar por ahí y llegar hasta ahí, de reactivar y ya está. Entonces ahora tengo que alcanzar por aquí. Joder, qué pe... Me da una pereza hacer esto. Cuanto más echaba de menos a mi familia, más me odiaba por ello. Me dije que quería una nueva familia. Quería volver a empezar. ¿Pasa la movida atrás de la fiesta? No, estoy un poco cansado. Luces. Acción. Un bombo. Atronador. A un ritmo de 124. El doble de las pulsaciones del corazón. Así que, ¿de dónde eres? Se crió en un culto o algo por el estilo. Ya sabes, al oeste. Mis padres creen en las conspiraciones. Viven ajenos al sistema. En el bosque. ¿En serio? Dios, qué guapas eran todas. Esas chicas con sus faldas. Sus largas pestañas. Las gotas de sudor. Eran todas tan hermosas bajo esas luces intermitentes. Sí. Pero cásate con una de ellas y te arrepentirás el resto de toda tu vida. A mi hijo. ¿Quieres bailar? Era un hombre nuevo. Renacido. Solo. Pero vivo. Intentando olvidar. Vamos. Déjalo, Desmond. Déjalo estar. Olvídalo. Iba borracho. Ahora iba borracho. Y cruzó la carretera. Bueno, amiguitos y amiguitas. Hemos terminado este capítulo. El pasado de Desmond. Creo que lo titularé. A pesar de que no lo hemos terminado. ¿Vale? Porque nos hemos quedado como por el cuarto capítulo. Era, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Pero nos faltará. Uno, dos. No sé si esto se me abrirá. Por lo tanto serán. Uno. Si se me abre dos. Si se me abre tres. Y esto aquí del centro creo que es para hacer bonito. Porque no creo que aquí habrán un portal. Así que quizás. Me faltan dos. O lo más probable es que. Y yo sinceramente lo espero. Es que solo sea uno. Que es este de aquí. ¿Vale? Sí, realmente puede que solo sea uno. Porque. Si no, ya me dirás tú. ¿Qué más van a contar? ¿No? Porque ya hemos llegado al punto en el que Desmond estaba trabajando ya en el bar. Poniendo copas. En la disco. Porque sabemos que en el Assassin's 1. Cuando ya traparon a Desmond. Él mismo dijo. ¿Por qué me habéis secuestrado? Si yo solo soy un simple camarero. Ya hemos llegado al punto ese. Es decir. Lo más importante ya lo hemos conocido. Desmond se crió ahí. En una granja. Alejado de las grandes ciudades. Con su familia. Todos eran asesinos. Todos le instruían como asesino. Pero al niño. Le cansaba un poco toda esa disciplina. Que le hacían por las mañanas ir a correr. Y a entrenarse. Y todo el rollo. Pilló. Se le quitaron las ganas. De seguir con esa vida. Y se escapó. Se escapó por el bosque. Por ahí correteando. Llega a una gran carretera. Como ha explicado. Por un río y tal y cual. Y llegó a la gran ciudad. Donde fue conociendo gente. Se metió a trabajar en un bar de copas. Y todo el rollo. Y a partir de ahí. Es donde nos hemos quedado. Me imagino. Que ese capítulo. Que nos falta por ver. Y yo creo que será el último. Me imagino que ahí ya será. Donde nos va a explicar. Cómo lo capturaron. ¿Vale? Cómo lo capturó Warren. Y los templarios. Y ya está. Y lo enchufaron ahí en Abstergo. Donde ya pues empieza. Las has escrito. ¿Vale? Así que bueno. Este capítulo. Pues va a ser esto. Ya está. Ya ha durado. No sé cuánto estáis viendo vosotros. Pero. Una hora. La llevo ya. Así que. Suficiente. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Cuidaros. Chao.